Acá, acá hay que ir a la banda y tal Pero a traer respuesta a estos posibles problemas te han puesto Te escribo mis textos, te expandes, te expandes tus pies Veo sin que me arreglo como colores dispuestos Me es que a veces no entendemos que aprendemos espectaculares fuegos de artificio Me presento un cúmulo salvado y valentino que te quiera la actitud Tu clara actitud respirando la actitud De tercer cinturón dentro de un cinturón de orión Que es así nomás, nosotros cantamos a miles de canciones de fogón sin fuerza Y no distraremos como el aire, pero con el tiempo nos hemos puesto duro como hueso De un poco te chalo como el obvio Untsu improving tenemos un minuto. Ahora quedan arriba ¿Pueprénetelo? Pues el último nuevo hamargo de mi casa, mira el camino, corto el traser de que no mieux No siempre se llega al cielo de un vuelo limpio Hay tantos que se cortan en la tierra Manipula su conciencia, perro La correa suelta Escuchan, recopan como si caen Una lejana orilla de mofada Y entonces respira tu vida Con un árbol no me muevo para despegar Con una bomba soy el hombre encima hasta asociar Ya me paso en fuera El labio de la espera se encuentra y hace mecha Créeme Hoy no estoy teniendo Es el papel de tiempo que junta a los opuestos Pero atraer respuesta es imposible Hoy no vas a ser tratados, pero haremos el número de la guerra Y la esperanza de la guerra Pero sin que recabar eso Cuando la respuesta A ver si lo tenemos que aprendemos Espectacular el juego del principio Hay que arreglar la información Que no la dejamos de estar en la guerra La acntamos La actitud respirando en la actitud del tercer círculo Es título de orión Y es así daríamos contarnos Hoy no se nos enganza Hoy no nos podemos Hoy no hacemos debemos librarnos como el aire Pero con el tiempo nos hemos puesto duro Como un hueso pesado como el odio Busca las llamas, me prende del olvido el desafío de marcar mi camino Como esconder el placer de ganar certezas, no siempre se llega al cielo de un vuelo limpio Hay tantos que se cortan en la tierra, manipula tu conciencia perro La correa suéltala, deja de acercar el vencer, no es por mi piel donde respira mi vida Como un árbol no me muevo para despegar, como una bomba soy el ofensivo de ensayar No hay más escuela, traigo de la espera, te encuentro y haces mecha Créeme, no soy un visionario, soy sol y la estela de una corriente pendiente Que mira hacia adelante, sin agachar cabeza, no tengo senos pero voy a amamantarte Con la verdad no podrás atragastarte, la libertad me marca fuego y es un dolor dulce Como te estar confiando, yendo otro respaldo, nadie te chocará si te juzgamos Somos corazas, moviéndonos recorridos en fila a lado, huevos sintomáticos de un destino diseñado Queильно, no soy el ombro Queinement eso estáumono, mi жизнь, la cland Didier looks lento, amor de lasicias de los colores que no llamo, huevos sintomáticos de un mundo al mundo te usucks ¡Gracias! ¡Gracias!